Vista rápida para Cybertron 21, Transformers Legends LGX Combo Bat Un repintado exclusivo de Hobbit, de la figura Titan Retro Minway Como homenaje a la primera figura de Optimus Prime en Levi's Wars La cual se transformaba en Morcello En cuanto a sus accesorios, tenemos sus dos espadas Las cuales prominen de la figura Wheeljack de Transformers Prime Su cabeza, la cual es un repintado del Titan Master Infinitus de Sentinel Prime También tenemos el mini vehículo Airface Repintado ahora como Optimal Optimus Y un repintado del Titan Master Nucleón de Galvatron Como homenaje a la primera figura de Megatron Beast Wars La cual se transformaba en Cocodrino También tenemos el mini cómic El cual es exclusivo de todas las figuras de Hobbit Esto fue Combo Bat para Cybertron 21 No olviden suscribirse, nos vemos